El gobernador del estado Zulia, Pablo Pérez, instó al gobierno nacional a ocuparse de la seguridad social del país. El mandatario regional señaló que el mayor compromiso de los entes gubernamentales es atender las necesidades de la gente. Peticiones que a su juicio no ha cumplido el Ejecutivo Nacional al dejar descomponer miles de toneladas de alimentos de Pedeval. Vemos que los abastos de Mercalli y Pedeval están cerrados, no tienen alimentos. Los niños en las escuelas bolivarianas y en las escuelas nacionales tampoco están recibiendo alimentos. Sobre la demanda interpuesta contra su secretario de gobierno por una supuesta vinculación con hechos delictivos. Pérez señaló que con esto solo el Ejecutivo busca tapar los verdaderos problemas del país. El gobernador ofreció estas declaraciones durante la inauguración de una escuela social de avanzada al oeste de Maracaibo.